Varias explosiones han roto el silencio de la noche en la periferia de Toulouse. Todo parecía indicar que el cuerpo de élite de la policía francesa había decidido lanzar finalmente el asalto contra Mohamed Merah. Pero pocos minutos después, las autoridades galas puntualizaban que se trataba de una estrategia de intimidación para forzar la rendición del sospechoso. El Ministerio del Interior ha reconocido que no quieren correr riesgos y que están adoptando una estrategia de presión y desgaste a la espera de que Merah se entregue. Mohamed Merah se había comprometido a salir a medianoche de la casa en la que está acorralado desde la madrugada del miércoles, pero no lo ha hecho. El cerco entra pues en su segundo día. El joven de 23 años, que está fuertemente armado, ha confesado que pretendía volver a atentar el miércoles contra un militar y después contra dos policías y que no se arrepiente de nada, solo de no haber podido matar a más gente. Un concesionario de motos en el que Merah preguntó cómo desactivar el sistema de localización en caso de robo y una dirección IP de ordenador, el de su madre, permitieron identificar y después localizar al hombre más buscado de Francia. Un concesionario de motos en el que Merah preguntó cómo desactivar el sistema de localización en caso de robo